Oye amor, ya vienen los fríos y sabes qué necesitamos. Mmm, no sé. Es algo que a fuercita tenemos que tener. Ah, sí? ¿Qué cosa? Una Play 5. ¿Qué? Una Play 5. ¿Quieres una Play 5? ¿Estás hablando en serio? No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Pero no lo tomes a mal. Dime, no me voy a enojar. Ok. Es que no eres bueno jugando videojuegos. Yo no me considero malo. Cielo, eres pésimo. Hasta yo que no juego te gano. ¿Cuándo me ganaste? En el Mortal Kombat. Te hiciste un Fatality. Ah, fue pura suerte. Apretaste botones a lo loco y te salió. ¿Y cuando te gané en Fortnite también fue suerte? Claro. Siempre se gana cuando se juega un juego la primera vez. Los gamers lo llamamos suerte de principiante. A ver, gamers. Dime una cosa. Mi hermano chico te ganó en el FIFA y él estaba usando el Zacatepec. ¿Y tú el Barcelona? Sí, pero con trampa. ¿Qué trampa? Pues no sé, allá él... Tiene cinco años, tuvo. Otro ejemplo. En el Pac-Man no fuiste capaz de pasar el primer nivel. Esa vez perdí porque el botón estaba mal. ¿El Pac-Man no usa botón? Bueno, yo soy de esos juegos modernos y no de esos viejitos. El GTA es moderno y no sabes completar misiones. Te matan hasta en el Monopoly. ¡Ey! En el Monopoly no me gana nadie. Ok. Pero los videojuegos eres manco. No soy manco. ¿Cómo de que no? Hasta yo termino el Mario Bros y tú no. Es porque tú siempre usas a Mario y yo siempre uso a Luigi. Y Luigi está de la chingada. ¡No me digas mamadas! Porque en el Among Us perdiste rapidísimo. Porque por pendejo te creí. Me dijiste que no. Eras el impostor y me mataste. De eso se trata el juego. Y en el Fall Guys no tienes ni una corona. Porque la gente no sabe jugar. Se dedican a empujarme todo el tiempo. ¿Y Candy Crush? ¿Qué tiene Candy Crush? Ya estás mucha plata comprándote dulces y aún así no avanzas nada. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Cómprate una consola que sea más adecuada para ti. ¿Cuál? Cualquiera que sea barata. ¡Pero necesito una Play 5! ¿La Play 5? Es para gamers. ¡No para ti! ¡Yo sí soy un gamer! En el Call of Duty te quedas escondido todo el rato. ¡Se dice campear! Y aún así te matan porque eres malo. No soy malo. No soy malo. Es que son muchos botones. No importa que seas malo. Pero en el Monopoly eres bueno.